...decidió bajarse definitivamente el triunfo. Sí, 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 clarísimo. La tiene Pérez para Newell's. Escapa, qué buen taco al medio. La saco de la que Pérez está, Pérez está, Pérez está. Pérez está, gol, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Newell's! Pérez, 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 Pablo Pérez. Que había sido de las mejores figuras de Newell's en el partido anterior. Que vimos jugando frente a San Lorenzo. El balón que viene al medio para Falcone. Hay una pared, un taco, la devolución. La fue a sacar Julián Velázquez, no pudo. Le quedó para Pérez y ante la salida de Gavarini. Pablo Pérez, a los 17 minutos. Acaba de anotar la apertura del score para la alegría de la popular. Rosarina, allá arriba detrás del arco de Gavarini. ¡Gana Newell's! ¡Pérez! ¡Newell's 1! Independiente 0. Lo está devolviendo Pellerano que la va tirando afuera. Repone el Independiente por derecha. Ahora podés elegir Alfajor Grandote simple o triple. ¿Cuál querés? Alfajor Grandote, probalo. ¿Te va a gustar? ¡Dúo! El único directo sobre el óxido. ¡Dúo! Calidad Ferrover. La tiene Fredes, Fredes que toca entregando para Julián Velázquez. Velázquez cambió y tiró para Maxi Velázquez. La está llevando Maxi. Toca para izquierda para el pato Rodríguez. Entregó el efecto cortito para Benítez, Benítez para Rodríguez. ¡Rodríguez para Benítez! ¡Se viene Benítez, se viene Benítez, se viene Benítez! ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente! ¡Gol de Independiente Martín Benítez! ¡Un zapatazo impresionante! ¡Una pared fantástica! ¡Se buscaron con el pato Rodríguez! ¡Se buscaron! ¡Tomate la doy! ¡Dame la doy! ¡Vino para Benítez! ¡Levantó la cabeza! ¡Vio a Perata! ¡Y se la colocó contra el ángulo inferior izquierdo! ¡Empata Independiente! ¡A los seis minutos de juego del segundo tiempo! Benítez de la manera en que Independiente tenía que llegar. Tocando, jugando, creando fútbol. ¡Así llegó el empate! ¡Están uno a uno!